Yo quiero que agarren, yo quiero que agarren, yo quiero que agarren Yo quiero que agarren, yo quiero que agarren Música 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 Con todo cariño, parece que es que abrí Música Y fue, y fue, un día somos Ya somos Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo Nada que seguir esperando vivir en tu vida ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta amar otra vez? ¿Cuánto te cuesta amar? ¿Cuánto pareces tú? Yo no te puedo volar Yo imagino cuando sufro a no estar tú Vuelve te lo pido Por favor Que te inspira a ti mi corazón Vuelve te lo pido Por favor Que te inspira a ti mi corazón ¿Cuánto me cuesta amar otra vez? ¿Cuánto me cuesta amar otra vez? ¿Cuánto me cuesta amar otra vez? Oscar Oscar DJ Muy grabante Muy grabante Ya somos Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo Para que seguir esperando vivir en tu vida ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta amar otra vez? ¿Cuánto me cuesta amar otra vez? ¿Cuánto me cuesta amar otra vez? A ti mi corazón Vuelve te lo pido Por favor, que te inspira a ti mi corazón, vuélete nos pido Por favor, que te inspira a ti mi corazón, vuélete nos pido